En Beleido floreció casa de Claudio y María Entre alegrías, urgencias, sudor del trabajo de todos los días Entre alegrías, urgencias, sudor del trabajo de todos los días Iniciaría su viaje un brote del Evangelio Un peregrino francés por caminos nazarenos Un peregrino francés por caminos nazarenos Nazaren somos nosotros, viva el hermano Gabriel En la oración, el trabajo, el amor y la paz se forja nuestra fe Que se pueda decir, que se pueda crecer Que se pueda crecer En esta escuela florece la paz que se para Gabriel Taboré Que se pueda sentir, que se pueda creer Que se pueda creer En esta obra se siente el amor que soñara el hermano Gabriel Nazaren somos nosotros, viva el hermano Gabriel Desde un tropiezo hacia otro En la oración, el amor que soñara el hermano Gabriel Fue madurando la senda Regada en idas y vueltas, fracasos, dolor, alegrías y penas Regada en idas y vueltas, fracasos, dolor, alegrías y penas Se mezclan entre sus ramas, las flores del evangelio Árbol añoso francés, con raíces nazarenas Árbol añoso francés, con raíces nazarenas Nazaren somos nosotros, viva el hermano Gabriel En la oración, el trabajo, el amor y la paz se forja nuestra fe En la oración, el trabajo, el amor y la paz se forja nuestra fe Que se pueda decir, que se pueda creer En esta escuela florece la paz que sembrara Gabriel Taboré En esta escuela florece la paz que sembrara Gabriel Taboré Que se pueda sentir, que se pueda creer, que se pueda creer En esta obra se siente el amor que soñara el hermano Gabriel En esta obra se siente el amor que soñara el hermano Gabriel Nazaren somos nosotros, viva el hermano Gabriel Je資os que puede vivir en la azienda Beneses человека 災 infest sistemas Traducido por Marie Arias Energy Visita Life A Gracias por ver el video.